Estudios Cufiarrito Pura Guacharaca Pardir, pardir, pino, 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 pino Y siguen los éxitos Con la jubia Guachareca La cumbia si se baila La cumbia si se goza La cumbia si se baila La cumbia si se goza Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Suena mi tambor Oh, oh, oh Suena mi acorde Oh, oh, oh Suena mi tambor Oh, oh, oh Suena mi acorde Oh, 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 oh Y suena ese bajo Tavo Revilla Y hasta el peñón de los baños Timmy Corchado Y para que siga haciendo historia Barrio, barrio, pino, 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 pino Estudios Cufiarrito Oh, 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 oh Rituale Y así se goza Oh, 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 oh 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 Suena mi tambor Oh, oh, oh Suena mi acordeón Oh, 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 oh Bajo Más bajo Más bajo Suena de Barrio, pino